Llevo 14 años en la Fuerza Aérea de Chile sirviendo al país. Mi experiencia profesional es en el área de recursos humanos. Tengo 31 años y un hijo. Soy la capitán de bandada Carla Vera Abarca. Pero antes de ser militar, soy mamá. Así que cada día para mí comienza con ir a dejar al Jardín a Sebastián. Es muy relevante que las actuales y las futuras generaciones sepan lo importante que es dar las mismas oportunidades para todos. Tengo la suerte que en la Fuerza Aérea de Chile me he podido desarrollar como profesional sin dejar de lado mi vida familiar. Siempre he contado con el apoyo de mi esposo, piloto de helicópteros en la misma institución, incondicionalidad que me ha permitido especializarme también en el extranjero en la agenda mujer. Me llena de orgullo y satisfacción ser la nueva delegada de género de la Fuerza Aérea de Chile. Nos sentimos profundamente orgullosos de ustedes porque sabemos que han dedicado sus vidas a servir a Chile. Que tengan un feliz día las mujeres del Ejército, de la Armada, de la Aviación y las mujeres civiles que trabajan en la defensa.